Crecimos un 5,5%, que esta recuperación se ha mantenido en 2022, estamos creciendo, y vamos a esperar los datos del cuarto trimestre, pero casi con total seguridad por encima del 5%, y por tanto lo que esto supone es que entramos en 2023 con una base más alta y con una base más sólida para poder mantener una senda de crecimiento. Todos los organismos preven que la economía española siga creciendo el año que viene. Mientras reproducimos las declaraciones de Nadia Calviño, José Ramón Riera estaba así con la cabeza. Efectivamente, vamos a ver. No ha mentido. El año pasado crecimos un 5,5%, pero sí ha mentido porque se lo ha olvidado decir que habíamos decrecido un 11,3%. Decrecemos un 11,3%, crecemos un 5,5%, y no ha dicho que los tres primeros trimestres de este año hemos crecido un 1,5% el PIB. En los tres primeros trimestres un 1,5%. Dice que vamos a crecer un 5%. No lo sé, no tengo los datos y no sé lo que publicará el INE. Pero hay una realidad absoluta. Desde que llegó Pedro Sánchez al gobierno, la renta per cápita de este país ha decrecido un 4,1% en términos reales. Esa es la verdad absoluta del gobierno de Nadia Calviño y de todo el equipo económico. La renta per cápita real de los españoles ha decrecido en sus cuatro años y medio de gestión un 4,1%. Es el país que más ha decrecido en renta per cápita. Nos hemos alejado, hemos perdido, somos la economía número 4 en Europa, pero somos en renta per cápita la economía número 15. Y esto, cuando llegó Sánchez, éramos la economía número 12 en renta per cápita. Nos ha hecho perder otros tres puestos en la realidad de la economía nuestra. Esto, solo para contestar a Nadia Calviño, a ver si ya deja de decir barbaridades y deja de decir estupideces y cuentan los españoles la realidad. Esta es la realidad. Todavía estamos muy lejos, muy lejos, muy lejos del PIB del 2018. Muy lejos del PIB del 2018 y lejísimos del PIB del 2017. Bien, yo lo que quería contar hoy es algo que además no le va a gustar, si precisamente a la ministra de Economía. Es las cifras oficiales que ha publicado la agencia tributaria con respecto a la recaudación del mes de noviembre. La recaudación del mes de noviembre ha crecido un 4,1% con respecto a la de noviembre del año pasado. Pero solo un 4,1%. ¿Por qué? Porque el IVA, la recaudación por IVA, ha pasado de 4.700 millones de euros en 2021 a 4.381 millones de euros en el 2022. Ha decrecido un 6,8% la recaudación del IVA. El IRPF ha seguido creciendo a niveles importantes, un 18,4%. La recaudación del IRPF es absolutamente diabólica. Es decir, como todavía estamos en empleos superiores a los que teníamos el año pasado, toda la inflación que hemos tenido, hemos ido acumulando a lo largo del tiempo, se sigue reflejando en la detracción que se lleva Hacienda. Pero el consumo en noviembre se ha pegado un bofetón como no lo veíamos en mucho tiempo. Y eso, quiero recordar, que en noviembre existe una cosa que se ha importado de Estados Unidos que se llama Black Friday. Que en Estados Unidos es al día siguiente del Thanksgiving, del día de acción de gracias, y que solo dura un día. En España se ha traído y se utiliza durante una semana. Muchas familias han aprovechado, incluso, esas compras para hacer compras de juguetes y cosas para tener preparado las navidades. No consumo, es decir, de perecedero, pero sí consumo no perecedero. Y así todo por primera vez. Yo cuando vi las cifras me quedé anonadado. Dije, no es posible, ha habido un fallo, se ha equivocado Hacienda. Con lo cual, volví a la web de Hacienda, tiré la descarga y volví a bajarme los datos. Y no, no, no se había equivocado el Ministerio de Hacienda. Y es más, en el PDF donde lo explica, reconoce la caída de los ingresos de consumo. No los explica, pero los reconoce. Con lo cual, estamos en una situación muy rara. A mí me sorprende que teniendo estos datos que tiene de consumo y sabiendo que la variable consumo supone entre público y privado el 75% del PIB, que me diga que vamos a crecer un 5% en este año. Porque si el consumo en noviembre ha caído, posiblemente haya otra caída con respecto a diciembre del año pasado. Y estás afectando los dos últimos meses, que son los más importantes, sobre todo el último, en consumo. Como se produzca una recaudación inferior y, por lo tanto, una caída del consumo. Que me explique cómo el Instituto Nacional de Estadística le va a poder dar un PIB de crecimiento que le permita llegar al 5% cuando en el primer trimestre solamente hemos crecido un 1,5%. ¿Y la que se corrige y ya está? Vamos a ver. No, no ha acertado ninguna. Nunca. Las acepto todas. Aquí esta señora hasta ahora no ha acertado nunca. Ni una. Es una realidad. Y por otro lado, dejo ahí la cifra, porque la cifra es alucinante. Hacienda se ha llevado de los españoles 240.000 millones en 11 meses. La cifra es alucinante. Ha acumulado hasta la fecha, es decir, a 30 de noviembre se ha llevado 240.000 con respecto, comparado con el año pasado, que se llevó 207.000. O sea, 33.000 millones de euros más de recaudación. Claro, con esto puede anunciar Pedro Sánchez que le va a dedicar 10.000 millones a regalitos, a prendas, a lo que le dé la gana, porque tiene, en teoría, dispone de esa caja. Luego no es verdad, porque en noviembre, si lo veréis la semana que viene en un artículo que se publicará en la Gaceta de la Iberosfera, Pedro Sánchez en noviembre ha tenido que tirar de 14.000 millones de euros del Banco de España para tapar agujeros y no incrementar ni el déficit ni la deuda. Ha agarrado 14.000 millones de los 58.000 que tenía en el Banco de España y ha dejado 43.000. Alguien que sepa un poquito de modelo empresarial sabe que una gran empresa necesita como mínimo de cuatro a seis meses de caja para no tener problemas de tesorería, las pymes de 9 a 12, el Estado se va a quedar, se ha quedado a 30 de noviembre con un mes de gasto, con un mes de gasto, es decir, ante cualquier incidencia en los mercados mundiales, cualquier problema que surja, sabiendo ya que el Banco Central Europeo no le va a poder comprar deuda, ha colocado a España en una situación muy complicada. Si pasase un COVID de estos raros, de no sé qué, y hubiese un tema rarísimo, a ver de dónde saca dinero el señor Sánchez para pagar todos los salarios públicos. Y esto es lo que quería contar porque creo que es suficientemente importante. Calviño, yo no entiendo de dónde saca los números, la realidad del consumo en noviembre ha caído y la realidad estamos muy por debajo, muy por debajo en PIB y muy por debajo en renta per cápita comparado a cuándo llegó Pedro Sánchez... La renta per cápita, ¿cuánto has dicho? ¿Un 4% o menos? 4,1%. 4,1%. 4,1%. Y nos ha hecho perder tres posiciones en Europa. Es decir, somos el decimoquinto de los 27 países en renta per cápita. Pero diríamos los récords de Pedro Sánchez, probablemente en negativo, en positivo ya se encarga él de... Pocos hay, pero muchos habla. En negativo sería, probablemente, ese de la renta per cápita que no conocía, lo del PIB, recuperar el PIB, lo del paro y lo de la deuda. Son los récords. Vamos a ver, el récord de la deuda aquí, apuesto Patricia, 1.497.000, pero hemos llegado, en un mes, en el mes de octubre, hemos llegado a 1.508.000 millones. Es decir, se ha aprovechado lo que coge el dinero del Banco de España para utilizarlo, para bajar un poquito la deuda y no volver a decir que estábamos en el 1.500.000. O sea, y el paro también. Y el paro, con el modelo que tiene en estos momentos montado, aparentemente estamos creciendo en empleo. La realidad es que no estamos creciendo. La realidad también es que estamos mejor que el año pasado. Es decir... ¿A nivel europeo, en qué ranking estamos? No, no, el último. Vale. El último. Es que eso es bastante significativo. El último. Vamos a ver, Europa en estos momentos tiene de media un 6,6% de paro. Nosotros, si utilizamos el modelo FEDEA, un 14,5%. Si decimos la cifra oficial del gobierno, un 12,8%. Entonces, hay... El doble. Casi el camino del 2,5 veces más que Europa. Entonces, si estés así, le estoy en italiano. Seук.